¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de ecuación cuadrática. Y ahora vamos a resolver una ecuación cuadrática por el método de factor común. Y el ejercicio que vamos a resolver es este. En este caso, pues aquí tenemos una ecuación cuadrática. Ya, pues por ser el primer ejemplo, voy a hacerla más fácil, aunque en este caso las de factor común son las más sencillas. Entonces, pues primero que todo aquí tenemos una ecuación cuadrática. Y para que se pueda resolver una ecuación cuadrática por el método de factor común, debe estar de esta forma. Solamente puede estar la x al cuadrado y la x, nada más. Recordemos que en una ecuación cuadrática generalmente hay tres términos. El tercer término sería el número, pero en este caso no va a estar. Y pues recordemos que lo primero que debemos observar es que la ecuación esté igualada a cero. Entonces ya está ordenada, ya primero que todo está la x al cuadrado, luego la x, ya podemos empezar a resolverlo. Aunque en este caso, pues vamos a verlo, cómo factorizarlo por factor común, se puede resolver de otra forma. Pero bueno, vamos a verlo por ahora. Y recordemos que lo primero que tenemos que ver es que la ecuación debe estar igualada a cero. O sea, acordémonos que para poder empezar aquí no puede haber ningún término que sea número, ni x, ni nada por el estilo. Solamente puede decir cero. Ya, como ya está organizada, primero la x al cuadrado y luego la x, podemos empezar. Entonces vamos a factorizar por factor común. En este caso siempre se va a factorizar la letra. Entonces, ¿cuál es el factor que se repite? Es la letra x en este caso. Y ¿cuál es el exponente más pequeño? Aquí está el 2 y aquí el exponente de la x es el 1. Entonces el exponente más pequeño es el 1. Por eso le dejamos aquí x a la 1, abrimos un paréntesis y ¿qué es lo que colocamos dentro del paréntesis? El resultado de dividir esto que teníamos entre el factor. Entonces, x al cuadrado dividido en x, eso es x, menos 4x dividido en x es 4. Ya terminamos de factorizar, aquí queda igualado a cero. Si les parece que hice esta factorización muy rápido, aquí les dejo el link en el que explico detenidamente cómo se hacen cualquier tipo de factorización, entre ellas el factor común. Bueno, ya factorizamos. Simplemente nos queda colocar las dos respuestas. Primera respuesta, lo que esté por fuera del paréntesis, que en este caso es la x, o sea, x igual a cero. En estos casos siempre va a ser una respuesta x igual a cero. Segunda respuesta, lo que está dentro del paréntesis, x menos 4 igual a cero. Aquí ya tenemos la respuesta, x igual a cero, pero aquí debemos despejar la x. Como la despejamos, este 4 que está restando pasa al otro lado a sumar, entonces nos queda x igual a cero más 4, que eso es 4. Ya tenemos nuestras dos respuestas. Primera respuesta, la x vale cero. Segunda respuesta, la x vale 4. Recordemos que podemos comprobar si nos quedó bien, ¿cómo? Reemplazando la x con cero y reemplazando la x con cuatro. Si reemplazo aquí la x con cero, sería cero al cuadrado, que eso es cero, menos 4 por cero, cero, igual a cero, o sea que está bien. Y si reemplazo con 4, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, menos 4 por 4, que también es 16, entonces 16 menos 16 da cero, o sea que está correcta. Recuerden que siempre nos tiene que dar lo que dice aquí, obviamente, que es cero. Bueno, como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Aquí está la ecuación cuadrática y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Recuerden que primero siempre hay que revisar que esté ordenado y que esté igualado a cero, ¿no? Ya está igualado a cero, está ordenado porque primero está la letra al cuadrado y luego la letra que el exponente es 1 o la letra con exponente mayor primero y segundo la que tiene el exponente menor. Factorizamos la x, x al cuadrado dividido en x es x y 9x dividido en x es 9. Primera respuesta, x es igual a cero, segunda respuesta, x más 9 es igual a cero. Este 9 pasa a restar y cero menos 9 da menos 9. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de ecuación cuadrática disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.